Ya la regué ¿Por qué ahí? Porque se cortó mal ¡Oy! 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 ¿Y ya no trae lo que hacías aquí vos? Sí, es limpio, todos los días la misma persona Me parece que le ha dicho que ya se pague a uno ¡Es muy bueno hombre! ¡Oye! ¡A solo 155.88! ¡A demás! ¡Tenemos todos los colores al mismo precio! ¡Visita! ¡Vola! 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 ¿Y? ¿Y a qué me quedo? No, pero te voy a ir a la super ¿Ah? A la super ¿Vos vas cuando? ¿Allá arriba? No hombre, aquí arriba voy a usted ¡Allá arriba! Que aquí voy a este Con este hijo y yo voy recto también Con este hijo Por eso vos vas aquí y ahí vas para allá arriba ¡Ah! A la caja de crédito Ajá A la agrícola ahí, a la agrícola ahí A la agrícola ahí, a la agrícola ahí ¡A la agrícola ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Para que pueda ya aprovecharlos ¡Dale! ¡Dale! Hasta la agrícola ahí ¡¿De a que pueda ya aprovecharlo? ¡Dale! Y para la agrícola ahí ¡Buenos vemos! es viento entonces